Para que la bruta no llegue a manos del de pila, no velaje el truco. Ahí juega Farrán Basas en la continuación. ¡Viene como un cojete! ¡Por favor! ¡Qué animal! ¡Uf! ¡Jalefa, tío! ¿Pero qué ha sido? ¡Jalefa! Esto es más que lo que la vida. ¡Qué barbaridad! Mira, 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 angulo, mira, 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 mira. ¡Ostras! Pero es que ha acelerado, ¿eh? Aquí en Cámara Lenta no ha sido tan brutal como... ¡Qué bestia parda! Y parece que no le ha dado tiempo, o sea, dice, vale... ¡Está temblando la canasta todavía!